¡Oh, Dios mío! ¡Qué carreras! Bueno, llegué dos minutos antes, que conste. ¿Qué carreras las? ¡Carreras! ¡Hoy qué día es! ¡A ver qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy, Marimilda! ¡Qué día es hoy del reto! ¡Oh, Dios mío! Bueno, día 22. ¡Hola, Luz López! ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Luz. Estamos en el día 22 del reto de 45 días con Marimilda. ¡Hola, Kenny! ¡Hola, Marcos! ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque estoy aprendiendo a tener voluntad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los animales y nosotros, los seres humanos? Que tenemos una voluntad, que podemos decidir qué hacer. El animal no puede decidir porque el animal tiene un dueño y el dueño decide qué hace con el animal. Pero nosotros sí podemos decidir, tenemos voluntad. Eso es bonito. Es bonito tener la voluntad. Y tener la voluntad de decidir y poder decidir. Porque me he dado cuenta que las elecciones son las que hacen que tú tengas los resultados que tienes. Son las elecciones los que definen tu futuro. Son las decisiones diarias, como tender la cama, como no tender la cama. Como entrar acá al 11-11. Esto es una decisión, mi amor. Pero resulta que el universo es tan bacano, tan hermoso, tan divino. Dios es tan precioso. Que existe una sincronicidad. Usted tiene un objetivo. Usted quiere lograr algo. Y él, cuando usted se levante y dice, ¿sabe qué? Hoy me va a ir súper bien. Hoy es un día espectacular. Hoy es un día maravilloso. Hoy todo va a estar súper bien. Y empiezas a observar, empiezas a mirar señales. Y empiezas a ver números que son algo que te está diciendo. Hay una información, hay una sincronicidad. Estás aquí porque hay una sincronicidad. No estás aquí por casualidad. Me gusta pensar así. Me gusta pensar que yo no soy una casualidad en la vida. No, yo fui de no sé cuántos billones, trillones o no sé cuántos espermatozoides. De cuántos espermatozoides y de cuántos óvulos. Y resulta que la mujer no fecunda sino una vez en el mes. Y en esa vez quedé yo. Y nació esta niña preciosa, hermosa. Entonces yo soy un milagro. Entonces yo quiero vivir la vida como si yo fuera un milagro. Y yo quiero vivir la vida como si yo estuviera en el país de las maravillas. Así, así la quiero vivir. Se me hace agua la boca pensando que yo vivo en el paraíso. Qué rico, qué emoción, qué dicha. Bueno, estamos hablando de reprogramar el ADN. Yo quiero reprogramar mi ADN. Quiero, quiero, mientras tanto me voy peinando. Quiero reprogramar mi ADN. Eso es lo que yo quiero hacer. Y María Emenda, ¿y usted para qué quiere reprogramar el ADN? Mira, yo quiero reprogramar el ADN para vivir feliz, para tener una vida de lujos, para ser feliz, para que mi sangre, mis genes sean heredados a una mejor vida, que mis descendientes tengan un mejor futuro, que mis descendientes tengan una mejor calidad de vida de la que yo tengo. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Aquí estoy reprogramando mi ADN cuántico. Bueno, vamos a hablar de, para reprogramar tu ADN cuántico necesitas cuatro estímulos. Esos cuatro estímulos son la imaginación, cómo me imagino la mujer del futuro, cómo quiero ser esa mujer del futuro. Hoy es mi futuro, cómo quiero que ese día sea. Cómo quiero cuando me levante y abra esos ojos hermosos que tengo, esos ojos divinos que tengo. Y que yo diga, gracias, hermoso, divino, precioso, Dios, estoy viva. Me estoy dando cuenta que un día más, oh my God, respiro, hay aire, oh my God, mira qué rico, ay qué belleza. Y se despertó la mujer más hermosa del planeta. Se llama Viviana Patricia Valderrama, que cuando se mira en el espejo diga, María, mi amor, qué es esa mujerota tan hermosa, qué es esa mujer. No que diga, ay, cómo estoy de vieja, de arrugada. No, 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 sino que se levante y diga, oh my God, qué es esa mujer tan preciosa. Que cuando usted se mire a los ojos se le hago agua a la boca, así. Y que usted diga, María, mi amor, con usted me casaría. Eso, eso no es, eso no es, cómo es que se llama cuando uno se quiere mucho. Cómo se llama cuando uno se quiere mucho. Hay una palabra que no sé, no me acuerdo cómo se llama cuando uno se quiere mucho. Pero primero amarás a Dios sobre todas las cosas y segundo amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, mi amor, empiece a amar a usted y entonces usted amará al prójimo. Pero si usted no se ama, no se vista que no va. Entonces, me imagino, ¿cómo voy a pasar el día hoy? Quiero contarles un chisme. ¿Quieren chisme? Pero después de que les lea, pónganme ahí, quiero chisme, por favor. Chisme, cuando me levanto, quiero que mi día esté feliz. Así quiero poner, ah, narcisismo, sin ser narcisistas, por favor. En el centro del equilibrio está la paz. Bueno, entonces, primero tengo que tener, Tony, ¿cómo está mi Tony hermoso? Ah, porque yo vine y no lo saludé. Ah, ya entiendo. Perdón, que es que Tony dijo que no puedo ser tan narcisista y que él, y que él, y que él también existe. Hola, mi amor. Mira, vea, mire, vea. Ahí está Tony, véanlo. Venga, Tony, que lo están saludando. Bueno, ya le di cámara. Ah, no, tengo que sacarlo. Qué pena, que es que, miren, o sea, Tony, él es un personaje muy importante en esta casa. Deme un segundito, lo saco, que fue que llegué a hacer el video a las 11 y 11 en punto y el perro se me olvidó que existía. Y él me está diciendo que le existe. Deme un segundo. Ya me di cuenta, mi amor, que tú existes. Ya lo voy a sacar. ¿Quieres que lo saque? Ya, pues. Mientras tanto, mientras tinto, esperamos a que llegue. Mi corazón, mi corazón. Está rioinando todo. Vaya fuego. Ok. 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 Uy, pues, Tony. Bueno. Ya me he dejado hacer el video, ¿ok? No me acordaba de usted, mi amor. Qué pena contigo. No. Me disculpas. Listo. Ya. Ya no me moleste más. Ya, que no me moleste. Chisme, listo. Chisme, chisme. Bueno. Entonces, me imagino, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quiero ser hoy? Hoy, la mujer del futuro, ¿cómo quiero ser hoy? Segundo, busco una razón. Un para qué. Entonces, ¿para qué? Una motivación. Y resulta que el título de hoy es, la mujer del futuro sabe que, me quedó repetido, la mujer del futuro sabe que, la motivación es, lo que la anima. Es como el alma. Es lo que la anima. Que me anima. Que me anima a mí. Que me, que me hace levantar de la cama. ¿Sabe usted por qué está aquí, Viviana? Porque usted tiene un alma. Y esa alma quiere experimentar. Y la motivación es lo, es la gasolina del cerebro. Y usted sin motivación no se levanta. No se levanta. No se levanta. ¿Qué se va a levantar? Entonces, el alma quiere experimentar. Su alma quiere, quiere, quiere tener una experiencia. ¿Qué experiencia quiere vivir hoy? Puede, toma decisiones. De eso quiero hablar hoy. Todos los días tomo decisiones. Yo me doy cuenta que todos los días tomo decisiones. Y las decisiones son las que hacen que yo tenga esta vida que tengo hoy. Y hoy, tenés tu vida porque tú decidiste tener esa vida. No fue porque, ay, yo tan de mala la vida como me ha dado. No, mi amor, usted, fíjese y verá. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Ginny, ¿sabe qué? Fíjese y verá que usted tiene la vida que usted tiene. Porque usted decidió. En algún momento de su vida, usted decidió. Entonces, la motivación es lo que me anima. Eso me anima. ¿Qué me anima? Hay algo que te hace levantar de la cama. Hay algo que te hace hacer este video. Hay algo que te hace hacer las cosas que haces. Entonces, estábamos hablando que la motivación es la gasolina del cerebro y que consiste... Hay una cosa que yo quiero y es vivir feliz. Es darme una vida de lujos. Una vida de lujos donde yo sea feliz hoy. Donde yo realmente diga, qué rico, qué emoción, qué bacanería, qué vida tan bacana. Se me hace agua la boca. Me cae bien esa María Inmédita. Esa María Inmédita es muy chévere. ¿Sabes qué? Y que cuando yo llegue, digan, eso, llegó María Inmédita, qué alegría. Llegó. Bueno, y que digan, ay, mira esa María Inmédita como es de charra, como me hizo de reír. Ay, y mira esa María Inmédita como es de linda. Siempre me ve con los ojos del amor. Y mira esa María Inmédita. Siempre habla bien. Siempre habla bien. Ella siempre dice, qué día tan hermoso así esté tronando y llovinando. Mira, qué rico. Yo voy a formar un nuevo cablado neuronal. Y yo ya sé qué se hace en la vida cotidiana. Inventas tu futuro si tienes una causa, una razón que te impulsa a hacerlo. La motivación es la gasolina del cerebro. La motivación es lo que te anima. Mira qué interesante. Si la motivación es lo que te anima y si es como mi alma, cada una tiene un alma diferente. Cada una elige vivir una experiencia diferente. Hay gente que elige ser por dos cero. Hay gente que elige tener la experiencia de tener mucho, mucho, mucha riqueza física, pero no material, pero no espiritual. Hay gente que elige tener experiencias de ser muy espiritual, pero muy pobre económicamente. Y entonces tienen tanto, tanto espíritu, tanto, pero no tienen ni papel higiénico para ir al baño. O sea, hay gente que elige. Hay gente que elige ser ama de casa. Y hay gente que elige ser presidente como Donald Trump. Y hay gente que elige ser por Dios cero. Y hay gente que elige ser limosnero. Y hay gente que elige lavar baños. Y hay gente que elige diferentes cosas. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? No hay ninguna ni buena ni mala. Simplemente usted eligió vivir esa vida. Así quiero pensar. Entonces, ¿qué me motiva? Quiero experimentar qué es ser por Dios cero. Quiero experimentar qué es perderlo todo. Quiero experimentar qué es déjame engañar. De las personas y házeme la boba. O sea, yo quiero saber qué es eso. Yo quiero saber qué es conseguirme un hombre que me ponga los cachos. Y yo sabiendo que él es infiel. Pero yo quiero saber, a ver, qué se experimenta. Entonces, cada cosa que vivimos fue una experiencia que tú decidiste. Porque antes de nacer, usted decidió y tenía un plan. El alma siempre tiene un plan. Usted no está aquí por casualidad. Usted eligió. Hay sincronicidad. Y la ley del universo no falla. Entonces, ¿cuál es la motivación? Pues la vida que estás viviendo fue tu motivación en algún momento. ¿Qué es lo que te anima? Pues eso que te anima es lo que estás viviendo. ¿Qué estás viviendo en estos momentos, Viviana? Lo que estás viviendo en este momento es lo que te anima. ¿Qué estás viviendo, Alicia, en este momento? Lo que estás viviendo en este momento es lo que te anima. Ana María, ¿qué estás viviendo en este momento? Lo que estás viviendo en este momento es lo que te anima. Ay, pero es que yo no quiero eso. Ay, yo no, yo no quiero. ¿Por qué? Déjeme decirle. Hay gente que está en el hospital en este momento. Enfermos de cáncer. Hay gente que está en el hospital en este momento enfermos por cualquier razón, por la razón que sea. ¿Sabe una cosa? Usted lo eligió. ¿Y sabe usted por qué lo eligió? Porque usted quería experimentar qué es eso, qué es ese dolor, qué se siente cuando uno tiene cáncer, qué se siente cuando uno tiene dolor de estómago, qué se siente cuando uno tiene la menopausia. Porque yo también tengo menopausia en este momento. Me dan unos calores. Que me provocan. Vea, ahí tengo el ventilador. Por aquí tengo el ventilador. ¿Qué lo hice? Véalo ahí. Por aquí tengo esto para hacerme así cuando me da mucho calor. Yo quiero experimentar. ¿Qué se siente con menopausia? Es que la menopausia es muy rica. Porque me está diciendo que yo ya tengo 50 años. Es que yo lo quiero experimentar. Es una experiencia. Entonces, quiero replantear algo. Y quiero que estas preguntas te las contestes hoy. No le dé más vuelta a la vuelta. Me demoré 53 años de mi vida para darle vuelta a la vuelta y para entender lo que estoy entendiendo hoy. Me demoré 53 años. ¿Usted se quiere demorar Jesús Rafael López 53 años para darse cuenta cuál es su propósito en la vida? ¿Usted se quiere demorar más años, Alicia, para darse cuenta realmente a qué vino usted a esta vida? No, yo no me quiero demorar más a Viviana. Ni me quiero demorar más a Alicia. No, 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 no. Ya. ¿Qué te anima? Lo que estás haciendo en este momento es lo que te anima. Marimelda, pero es que no me gusta. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, Lerick, ¿cómo estás? Junio, Bank of the Year. Los que te llevé la vez pasada, de los míos. Ok, tú tienes de junio, entonces te llevo el de julio. O te lo mando por correo, como te lo mandé. ¿De tres mil dólares de la renta? ¿O de los ingresos? Perdóname, ¿de cuál banco, de cuál del, o sea, cuál banco, cuál statement te llevo? Ok, entonces te llevo el de Leonardo y el de María Imelda. Ok, perfecto. Y adicional, te llevo el statement donde yo consigno la renta. O sea, que tengo que llevarte dos bancos diferentes. Ok, perfecto, listo. Del mes de junio y del mes de julio. Listo, mi muñeca hermosa. El de junio, entonces te llevo el de julio. Para mí sus deseos son órdenes. Sus deseos son órdenes. Que yo mismo se los llevo. Que cuando usted me diga que se los lleve, ya mismo se los llevo. Bueno, pues yo te, ahorita después de que termine acá un programa que tengo, te los paso. ¿Listo? Bueno, pues, que estés muy bien. Bueno, hasta luego. Bueno. Es una llamada del banco. Tengo que llevar unos documentos. Porque así como decidí que un día yo iba a estar en bancarrota. Y que todas las decisiones... ¡Oh, my God! ¿Aló? Tranquila, Marimelta. Tranquila. Ay, tranquila. No pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema. Yo decido. Si me estreso o no me estreso. Es que yo decidí que ya no voy a estar más en bancarrota. Es que yo decidí que yo voy a recuperar mis casas. Es que yo decidí que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es que yo decidí que cuando me llamen yo voy a contestar. ¿A ustedes les ha pasado que no querían contestar? Y no contestan. Y dicen, eso es del banco, no contestemos. No, no, no. Si usted está haciendo vueltas del banco, conteste. Si usted tiene que llamar a ese cliente, llámelo. Deje de estar... Ay, es que qué pereza. Ay, es que yo no quiero. Primero me estresaban las facturas, ya no me estresan. Ya decidí que esto es parte de la vida. Decidí que las facturas es porque estoy viva y tengo celular. Y que llegó la energía es porque tengo luz. Porque si yo no tengo luz, ¿cómo voy a hacer este programa? Si yo no tengo la electricidad, ¿cómo hago el programa? Ustedes no me podrían ver. Esta tableta no tendría electricidad. Y si no hay electricidad, no hay carga de energía. Y si no hay carga de energía, no podría transmitir. Entonces, esto es un estrés. Depende cómo usted lo mire y depende de su perspectiva. Todo depende de la perspectiva con que nosotros miremos. ¿Esto me estresa? No. ¿Cuánto paga mensualmente? Doscientos diecisiete dólares. Está bien. ¿Y cuánto paga de celular, Maribelda? Trescientos veintidós dólares. Está bien. Chévere. Usted paga todo eso de celular, sí, mi amor. Aquí se paga. Es que la gente cree que porque vivimos en Estados Unidos no gastamos. Se gasta como un berraco. ¿Sí o no, Viviana? ¿Sí o no, Rita? ¿Sí o no, Alicia? Que se gasta como un berraco. Bueno. Entonces, ¿quieren chisme? ¿Qué quieren? ¿Chisme primero, sí o no? Bueno. Vamos a retomar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué día es hoy? Día número veintidós. Listo. Pero el día veintiuno nosotros habíamos dicho que qué es lo que me anima. Entonces, si usted en algún momento de su vida decidió ser el que recoge las basuras, el que recoge la basura, usted lo decidió. En algún momento usted decidió y dijo, voy a calificar para esa compañía como el que recoge las basuras. Si usted en este momento es el gerente, usted decidió y dijo, yo voy a ser el gerente de esa compañía. Hola, Katy Mariela Lendos, cuánto es de que no te veía, muñeca preciosa. Usted decidió, usted ha decidido todas las días, usted decide. Si usted dijo, no, yo voy a trabajar en el área de diseño, usted decidió trabajar en el área de diseño. Usted, ah, no, es que yo soy la que recojo el aseo, la que lavo los baños. Usted decidió lavar los baños, mi amor. Usted no se acuerda. Eso no es que usted es de malas. Lo que pasa es que usted decidió y no se dio cuenta que ese es el problema, que nosotros decidimos. Usted tiene dos niños chiquitos. Usted decidió no ponerse condón. Usted decidió no tomarse las pastillas. Usted decidió tener esos dos muchachitos. Usted lo decidió. Eso no es que, ay, es que mira la vida y a mí, que lo que me pasó, no, mi amor. Lo que pasa es que no somos conscientes de que nosotros decidimos. Yo he tenido nueve bancarrotas, diez, once, doce, veinte, porque yo he decidido vivir esa experiencia. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Pues lo que estás viviendo en este momento es tu propósito. Para que no le demos más vuelta a la vuelta. ¿Cuál es mi propósito? Recoger basuras. ¿Por qué? Porque mi alma me motiva a ver qué se siente recoger las basuras. Yo quiero tener esa experiencia. Ah, ya estoy entendiendo. Por ejemplo, entonces, vamos a ver Ana María, vamos a ver Patricia, vamos a ver Alicia. ¿Usted qué está haciendo en este momento? Vamos a ver, Viviana, ¿usted qué está haciendo en este momento? Catherine, ¿usted qué está haciendo en este momento? Entonces, ah, bueno, entonces, les voy a poner mi ejemplo porque como ninguna me contesta, tengo que trabajar conmigo misma. Y yo ya aprendí. Ah, mira, a ver, a ver María, en este momento, hoy, sí, dígame, ¿usted qué está haciendo? Ah, vea, preemplos, hoy, hoy. ¿Qué hago yo hoy? Ah, vea, preemplos, yo hoy me levanté a las cinco de la mañana. Y en las tres primeras horas me enfoqué a escribir viéndote. tan linda hermosa ¿qué está haciendo hoy? ¿qué hizo hoy? ¿qué va a hacer hoy? ¿qué plan tiene hoy? ¿qué hizo ayer? pongamos pues el ejercicio de ayer y pongamos el ejercicio de hoy entonces vamos a ver cada una va a hacer el ejercicio que yo voy a hacer y cada una lo va a hacer y lo va a plasmar en el cuaderno por favor, yo ahorita escribo ¿ok? porque si no, no hago las dos cosas chisme, chisme chisme, chisme ¿qué es lo que me anima? ¿qué es lo que me anima? ¿qué es lo que me motiva? ¿qué es mi alma? el alma es la que quiere tener una experiencia listo mi alma es la que quiere experimentar ¿qué quiere experimentar mi alma? esa es una pregunta que yo te estoy haciendo entonces yo misma me la estoy contestando voy a hacer un monólogo mira, yo quiero experimentar levantarme a las 5 de la mañana ¿y para qué? mira, yo me quiero levantar a las 5 de la mañana para escribir un libro porque este ya se me va a acabar ya me faltan estas hojitas no me falta sino esto y resulta que yo con este libro ¿y usted para qué quiere escribir el libro? pues mira, yo lo quiero escribir porque yo lo quiero vender ah, entonces ahí hay una motivación claro, mi amor a mí me motiva mucho el dinero money, 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 money si no hay money, no me levanto me levanto, me levanto a las 5 de la mañana sí, pero por dinero, por dinero mi amor, me lo voy a programar sí, sí, vea mire, todo lo que voy a recibir vea wow puros billetes de estos de estos money, 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 money money claro, claro no, no, no yo me voy a levantar pero por money porque el rectiliano es muy interesado y yo ya sé que el rectiliano es interesado así de simple mi amor por dinero ¿por qué? porque necesito pagar la luz y si no, mire, mire facturas de Verizon tengo que pagar 322 de Verizon y tengo que pagar 217 ¿cuánto hay aquí? 500 dólares eso valen solamente los servicios y la electricidad y si yo no gano money se jodió la bicicleta, mi amor entonces, para tener money ah, o sea que usted buscó una actividad que le genere dinero claro, mi amor yo escribo para vender mis libros entonces, cada una de ustedes tiene que buscar qué hace usted en la mañana que genere money, money esa es una motivación esa es la motivación del cerebro lo que me anima entonces, yo ya me levanté a las 5 de la mañana como mi cuerpo es tan perezoso porque mi cuerpo es perezoso él quiere dormir él se quiere quedar en la cama él no quiere pararse de ahí no la levanta ni él ya ustedes saben la palabra que voy a decir ustedes saben qué le dije yo ¿saben qué? voy a levantar a las 5 a recibir 500 dólares en la esquina esto es virtual pero yo lo engaño porque el cerebro es más bobito mire, es tan bobito es tan hermoso que yo lo amo yo amo a mi cerebrito porque él es bobito él uno lo enreda y le dice que virtualmente le va a dar y él es tan bobito tan hermosito tan divinito que le cree entonces yo ya aprendí la técnica y yo dije ok entonces ya como este libro se me va a acabar porque o si no con qué voy a trabajar el próximo año si no tengo libro o sea con qué hago yo estos videos si no tengo el libro para poderlo leer todos los días aunque sea una frasecita se me va a acabar se me acabó ya se me va a acabar el libro ya lo vamos a acabar llevo un año leyendo lo mismo no es lo mismo llevo un año leyéndolo y aplicándolo en mi vida diaria entonces ahora me inventé me inventé otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y me levanto a las 5 de la mañana a escribir ese libro o sea que usted Maribel eligió ser escritora si yo elegí ser escritora y cuántas horas usted le dedica a ser escritora en el día le dedico tres horas diarias y que la motiva a usted moni no se diga mentiras moni 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 ay no lo que pasa es que primero está la espiritualidad deje de hablar pendejadas que cuál espiritualidad sin luz que voy a tener espiritualidad y sin tener papel higiénico que voy a tener espiritualidad y sin y sin y sin pagar el celular que voy a tener espiritualidad a ver hábleme de algún espíritu que en este momento no necesita el celular mi amor somos de carne y huesos estamos en la tierra planeta tierra pies en la tierra se necesita celular se necesita luz se necesita un poco de cosas y sabe que lo que pasa que un cerebro en sobrevivencia no le presta neuronas una persona en estado de sobrevivencia no le presta neuronas el cerebro levántese pero si no hay luz levántese pero si no tengo para pagar el internet levántese pero si no tengo papel higiénico levántese oiga usted cree que ese pobre cerebro le va a prestar a usted neuronas usted tiene que mirar primero resuelva el dinero primero tiene que resolver los problemas de dinero y de una vez dígalo de frente así vea yo necesito money por eso tengo que trabajar cuánto me paga la hora qué sabe hacer usted lo que sepa hacer ah no pues que me tocó lavar paños entonces usted en algún momento de su vida eligió su cerebro necesitaba dinero y usted dice pues puta ahora qué voy a hacer no tengo con qué pagar la luz me la van a cortar me voy a ir a buscar trabajo bueno dígame qué es lo que hay más fácil para hacer aquí vea mi amor lo único que hay ay ya ya volvió hola yo ¿cómo estás? es que pensé que se había ido la señal ustedes me escuchan bien ok que se pensé que se había ido la señal ok perfecto se corta la comunicación sí me parece raro porque pero ahorita me escuchan bien ¿sí? ok bueno entonces resulta que qué es lo que me anima ay entonces que estábamos hablando entonces yo me levanté a las tres de la mañana a las cinco de la mañana porque a mí me anima a mí me anima a mí me mi alma quiere experimentar que es ser escritora y entonces yo motivo a mi cerebro y a mí me anima mi alma quiere saber que es tener dinero porque aquí en este planeta tierra se necesita el dinero así de simple si no pago me cortan la luz no hay otra explicación y para eso que estas facturas me llegaron me las pusieron hoy ahí hay que pagar la luz mi amor hay que pagar hay que pegar hay que pagar el celular porque una mujer sin celular eso es un grado de estrés ¿usted sabe que es uno sin celular? horrible ¿vos crees que yo sin celular? a mí el cerebro me va a prestar neuronas para ponerme a escribir tres horas a decir las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu ADN cuántico vea me va a decir oigan a esta también cree que yo me voy a parar a prestar ahí neuronas cuáles puertas del cielo están abiertas para ti si usted no tiene ni con qué pagar la luz yo a usted no le voy a prestar neuronas entonces ¿sabe qué me toca? irme a buscar un trabajo a la calle y irme a buscar ¿y sabe qué? dígame ¿qué hay que hacer ya? vea lo único que hay que hacer doña María Inmérida es recoger basuras que eso huele horrible y que nadie lo quiere hacer usted verá cuánto ok no listo listo hágale hágale que yo necesito doscientos mil pesos ya o doscientos dólares para pagar el celular y yo necesito que me dé ese trabajo ya a mí no me importa que eso huela feo vea yo me tapo así ok después le dicen vea hay un trabajo que es para limpiar mierda pero ahí le pagamos a doce pesos la hora oh sí me pagan a doce pesos la hora listo listo y cuántas horas me dan diario ah no pues yo le doy diez dólares diez horas ah listo entonces diez por doce son ciento veinte dólares en tres días pago el celular trescientos veintidós dólares deme ese trabajo ya para mañana es tarde pero es que usted no quería ser escritora sí mi amor pero 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 pues o sea mientras tanto porque mientras tanto yo resuelvo y usted se queda ahí en el aseo en la seguridad en servir en hacer pero esto no es malo usted quería experimentar esto usted lo quería experimentar pero usted lo quería experimentar por unos días el problema fue que si aquí se le llevó cincuenta años y se quedó pensando cuál es mi propósito en la vida si limpiar mierda no era mi propósito pero mi amor se quedó limpiando mierda o sea qué pesar y me morí pero es que cuando cuando fue ahí al cielo le dijeron usted qué hizo en la vida pues limpiar mierda no es que no no pude hacer nada más hola hola Ana María cómo estás a mí a mí a esta risa me da o sea yo me imagino la película oiga y María Imelda y usted cómo le fue por allá en la tierra no eso es una mierda ni la hijo de Julia a ver imagínese que me fui a trabajar a una compañía y me tocó hacer la del aseo a limpiar mierda todo el día en serio María Imelda pero usted escogió eso no yo no iba a eso yo iba a escribir un libro y entonces qué pasó ah yo no supe cómo se manejaba esa vaina ya oígame sí o no que es que es una película muy bacana claro claro cuando hay necesidad le toca le toca y este es pero la pregunta es usted está feliz aquí si usted está feliz siga ahí normal pero si usted no está feliz lo que pasa es que usted lo hizo en un momento que se necesitaba entonces ahí tienes que cambiar el programa cámbielo programe otro futuro usted puede escoger la posición que quiera en este organigrama esta empresa es suya mi amor usted escoja ah pero es que si hoy no estoy contenta con lo que estoy haciendo esta empresa es suya pero si usted es el dueño porque está haciendo el aseo porque su alma lo eligió porque ah es que se me había olvidado que yo era el dueño verdad voy a cambiar de posición y si no en mi caso yo que aprendí saben que quiero ser escritora y lo quiero hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer Marimelda pero es que usted ahorita nadie la conoce y no vende los libros no importa yo engaño a mi cerebro yo le digo que se va a ganar 500 dólares usted el cerebro no sabe muchachas el cerebro no sabe él es bovito o sea tan bovito que se deja engañar en serio claro usted va dígale verá veá se levanta mañana a las 5 de la mañana y le doy 500 dólares y él es tan berraquito que se levanta 500 dólares y ya me prestó neuronas miren a la hora que me levanté porque mientras que me levanto y trabajo y hago el café me cepillo saco al perro porque ustedes ya se dieron cuenta que tenía que prestarle atención y me siento y me y me y me concentro ya han pasado 45 minutos y mientras que me siento porque poner el el enfoque no es fácil es para eso se necesita voluntad para eso se necesita que usted misma coja las riendas de su vida y usted le dice se me sentó a escribir se me sentó Viviana a hacer lo que va a hacer Viviana tiene que escoger tres horas de su vida que le generen dinero o algo que usted diga lo voy a hacer porque lo voy a hacer y entonces a las 5 y 55 me vine a enfocar pero dije me voy a enfocar hasta las 6 y 45 hasta las 7 y 45 y eran las 8 y 40 y yo todavía estaba en esa tarea donde pones tu atención pones tu energía y eso creas no se le olvide donde usted pone su atención pone su energía y eso crea entonces lo que usted está viviendo en este momento es su propósito pero es que a mí no me gusta limpiar mierda mi amor pero en algún momento fue su propósito quiso tener esa experiencia quiso vivirla es que ¿qué más hace usted durante el día? tengo que reprogramar mi ADN cuántico yo quiero vivir esta experiencia yo quiero reprogramar mi ADN cuántico yo quiero tener una compañía yo ya lo estoy visualizando yo ya visualizo que quiero tener un sello ¿es verdad ahora? no, no es verdad pero lo estoy buscando lo estoy me lo estoy idealizando estoy imaginándome ¿cómo sería? yo con una marca yo con un con un con un programa me estoy el libro existe no, no existe yo me lo estoy imaginando yo me estoy motivando yo le estoy diciendo al cerebro que tengo que me va a ganar 500 dólares mientras tanto limpio mierda ¿cómo así María Imelda? ay no estoy entendiendo no dijo pues que no limpiará mierda mi amor hay que pagar las facturas ¿sí o no? Joel hay que pagar las facturas ¿sí o no? me dicen sí hay que pagar las facturas un cerebro en sobrevivencia no presta neuronas ¿sí o no? ok entonces por ahora como a mí no me conoce nadie como escritora y no vendo ni un huevo no vendo ni un libro porque apenas decidí exactamente si hay que pagar entonces yo tengo que pagar las facturas pues voy limpio mierda mientras tanto mientras tanto paque el cerebro para que limpiando mierda me consigo pa' pagar esto y mientras tanto engaño a mi cerebro diciéndole que con estos 500 dólares voy a escribir este libro porque yo decidí en el futuro ser la escritora famosa del futuro ya lo van entendiendo entonces mi propósito en este momento es empezar a amar lo que estoy haciendo hoy para poder llegar a ser esto que es como ese sueño que tengo porque este es un sueño en la vida y en mis consejos a ver que dice por aquí Joel ah pero es que no veo ya no leo mírame no 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 alcanzo a ver Marta Joel se corta la comunicación si se corta no sé por qué cuando en necesidad se vale de todo dentro de lo correcto no exactamente entonces yo tengo que garantizar primero la supervivencia me toca ir a limpiar lo que sea hacer lo que no me gusta lo hago pero mientras tanto también voy preparándome en lo que me gusta y como decíamos en estos días yo quiero tener una vida de lujo yo quiero tener una vida donde yo viva de lo que yo amo hacer yo yo quiero tener una vida de lujo donde yo viva gane dinero de lo que yo amo hacer pero como mientras tanto yo no sabía que se podía uno preparar para el futuro pues me toca hacer cosas entonces que es lo que voy a empezar a hacer voy a empezar a darme cuenta que es lo que yo estoy haciendo hoy bueno entonces ya llevo esas tres horas después me voy para el gimnasio después me voy para hacer ¿por qué? porque mi propósito es ser saludable mi propósito yo ya fui gorda ya me engordé ya me enfermé ya me dio de todo ya tengo la menopausia me doy cuenta de que con que con ese dolor en el cuerpo que necesito hacer ejercicio y que yo necesito ser saludable entonces mi propósito es ser saludable entonces me voy para el gimnasio entonces ya vine del gimnasio y ya a las 11 y 11 hago este video ¿por qué? porque mi propósito es hacer cursos online y que estos cursos le sirvan a la comunidad porque para eso estoy yo llena de información que puedo darle a la comunidad porque la comunidad no sabe que se puede cambiar la mentalidad porque la comunidad no sabe que uno puede reprogramar su ADN cuánticamente entonces esto también me sirve a mí para yo poder dar un aporte para que ustedes puedan hacer los cambios que yo he hecho y que yo he aprendido Marimelda pero es que a usted le costó 53 años sí pero Luisa que tiene 28 y ella ve estos videos Luisa va a aprender más rápido y no se va a demorar 50 años como yo en hacer lo que ama como es en vivir de lo que ama hacer sino que lo va a hacer de 30 años o Ana María va a empezar a vivir de lo que ama hacer de los 40 años no a los 53 y a los 61 no lo van a hacer antes y mi hijo va a aprender a tener una mejor vida antes de que cumpla los 50 ese es mi propósito que la descendencia sea mejor que vaya mejorando y entonces después ¿cuál es mi propósito? ya me llamaron del banco y me dijeron Marimelda tiene que traer los statement del banco donde usted consigna la renta de 3 mil dólares y donde usted consigna los ingresos de su esposo ah porque yo también soy avispada mi hijita el esposo mío se va a trabajar y yo trabajo aquí en la casa de ama de casa entonces yo elegí ser ama de casa cocinarle a mi esposo él va y se consigue la comida y yo se la cocino entonces yo ya también entendí que ser ama de casa es un negocio mi amor no seamos tontas usted es ama de casa pero usted el esposo suyo trabaja entonces como mínimo arregle la casa lave el baño haga la comida tienda la cama mantenga limpia la casa y mantendrá a su esposo contento y el esposo está feliz también porque el provee es que tenemos que ser avispadas ay pero es que yo no tengo esposo pues entonces consigas yo no no mentira no mentiras no 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 así esos no son los consejos los consejos son que si usted no quiere conseguirse un esposo ay porque es que yo también tengo mucha personalidad porque a mí no me gusta que me mantenga nadie y yo también trabajo para que mi esposo eso yo pensaba también hace tiempos y yo decía no yo también tengo que proveer ay ya me di al dolor ya yo decidí ser ama de casa mi esposo el que trabaja ya así de simple en serio marimelda no pero esta plata si yo me la tengo que conseguir hay unos gastos que son míos pero pero su esposo compra la comida bueno pues mi esposo compra la comida y yo la y yo la y yo la cocino pero es que yo soy solita 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 pues entonces mi hija por dios mire a ver que va a hacer porque es que así tan duro la vida no puede ser no se crea tan autosuficiente comparta es que el matrimonio también es un negocio mírelo así o sea el matrimonio también es un negocio las sociedades son un negocio ¿por qué? porque es más fácil entre dos que yo solita no porque es que yo soy una mujer muy berraca yo mejor dicho las mujeres berracas no están aquí mirándonos no están aquí con nosotras porque esas son tan autosuficientes que trabajan 50 horas al día no les alcanza el día porque tienen que trabajar tanto esas son las autosuficientes que no son amas de casa ve dije algo o sea que si usted es amada de casa y si usted me está viendo y si usted puede verme es porque usted es una mujer que entiende que nosotros somos una sociedad y que nosotros necesitamos de los otros me estoy tomando un juguito verde más rico ya estoy entendiendo muchachas si ustedes supieran todo lo que estoy entendiendo amo mi día de hoy con lo que produzco para lograr mis objetivos exactamente bueno el punto es que entonces mi objetivo es también salvar las casas que yo había perdido porque me había tirado a la banca rota porque me había tirado al dolor porque me había tirado a la depresión entonces yo ya quiero recuperar esas casas y yo ya quiero tener eso entonces que tengo que hacer cuál es mi objetivo mi objetivo fue experimentar la banca rota tomar decisiones que siempre me llevaban a la banca rota para poder aprender qué se hace cómo se recupera uno de una banca rota cómo se recupera uno de haber perdido absolutamente todo y cómo volverlo a recuperar y cómo ser una persona que toma responsabilidad de su vida eso era lo que quería experimentar mi alma entonces lo malo que a usted le esté pasando en este momento que a usted no le gusta es para que usted pueda aprender cómo salirse de ahí ese es su propósito a ver ustedes sí lo están entendiendo o sea si es claro lo que yo les quiero decir cuéntenme cómo 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 les ha servido esto cuéntenme 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 a ver sí yo en este momento de mi existencia en este momento de mi existencia todo lo que hago durante el día ya lo amo pero porque aprendí a amarlo pero antes no lo amaba antes yo odiaba ser ama de casa aquí entre nos y yo decía ay no qué cosas tan horrible no lavar baños todos los días y hacer comida todos los días y llegaron y llegaron esas facturas y hay que pagar esas facturas ay Dios mío cuál será mi propósito en esta vida señor dime espíritu santo ilumíname para que yo soy buena hasta que un día dije oíste Marimelda cuál es la cantaleta tuya generando cortisol todo el día generando neurotransmisores que te están envejeciendo con esos calores y con esa menopausia que te estás volviendo ya es una vieja amargada cuál es tu problema porque no acepta que usted decidió la vida que lleva en este momento y yo me quedé mirando y yo oh yo decidí claro Marimelda usted decidió ser ama de casa y desde ese día como que me hizo así ay qué tan bacano yo soy ama de casa yo soy la mamá de Santiago si yo lo decidí yo no me acordaba que yo hace 18 años me vine de Colombia diciendo a mí se me había olvidado es que a veces se nos olvida que tomamos decisiones y se me olvidó que yo hace 18 años había dicho yo me voy para Estados Unidos porque quiero ser la mamá de Santiago eso lo dije hace 18 años y hace 18 años dije yo quiero llevar a Santiago a la escuela y la quiero traer porque a mí me criaron todas las mujeres del servicio y no me gusta porque mi mamá nunca me cocinó ya me acordé lo que pasa es que yo quería experimentar ser la mamá la que hace la comida porque cuando yo era niña a mí no me dieron la comida sino las muchachas del servicio y siempre me hizo falta el amor de mi mamá porque yo quería que mi mamá me sirviera y yo veía que todas mis amiguitas que yo tenía todas las amiguitas la mamá les servía la comida y a mí no y yo sentía una angustia y yo sentía un dolor y yo decía pero porque mi mamá no me cocina a mí pero mi mamá quería experimentar ser una mujer berraca porque o si no no me hubiera dado estudio a mí porque mi papá solo sin el dinero él no me podía dar estudio y mi mamá fue la que me dio el estudio a mí porque mi mamá era la que ganaba dinero y me pagaba el estudio a mí porque ella me decía usted tiene que trabajar para que consiga dinero para que no se deje mandar de ningún hombre y usted sea una mujer berraca pero entonces yo quise experimentar lo contrario de mi mamá porque yo como hija sentí muchos vacíos sentí mucha hambre emocional ya estoy entendiendo me caen como los 20 así me lo caen me caen me van cayendo entonces ya dejé de renegar porque ya soy feliz si soy ama de casa y qué si limpio mierda y qué si todos los días lavo el baño y qué yo estoy feliz si su hijo tiene 22 años pero es que usted y qué y qué y cuál es el problema si yo lo elegí yo estoy feliz soy feliz soy una mujer completa me realicé como mujer con un perro viejo sí que porque no se compra uno nuevo porque ese es el perrito que yo quiero porque ese es mi perro y ya dejé de mirar por allá a los famosos ya miro a ya miro a Maluma pero porque me gusta que como canta pero ay qué rico que Maluma fuera mi hijo ya ya Maluma no es mi hijo el hijo mío se llama Santiago ay qué rico que mi esposo fuera aquel no es el indio mexicano es un indio es un indio y es mexicano claro es que yo soy de raza india yo soy de raza india mi mamá fue india es india tengo herencia india y soy orgullosa de ser una india soy orgullosa esta pielcita mi amor es que esto no lo consiguen en cualquier lado es fuerte es duro morenita fuerte berraquita qué chiquita sí chiquita es que es que nos toca nos toca danos duro yo también elegí si era una más presente y se me había olvidado claro Ana María Ana María se nos olvidó si usted si yo les cuento todo es chisme todo esto que les estoy contando es de mi vida pero 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 yo no lo había entendido no lo entendía no entendía yo decía yo si soy de malas yo no entiendo porque no soy reconocida pero como así que no es reconocida si usted eligió de sí dio que era la mamá de Santiago y que iba a ir a recoger a Santiago todos los días de su vida y que le iba a dar la comida a Santiago y tengo un hijo precioso divino hermoso que yo lo amo profundamente y yo decidí ser la esposa de Leo y de ese hombre mexicano un hombre divino precioso hermoso que no lo cambiaría me ganó la lotería y sigo con el mismo marido y sigo con el mismo hijo y con el mismo perro pero es que usted podría comprarse un mejor perro no porque es que ese perro mi papá dice que le ponga la inyección que ya está muy viejo y yo no porque ese perro yo lo amo entonces aprendí a amar mi vida y que estoy haciendo estoy entendiendo que si quiero ser escritora pero tampoco quiero la fama en el sentido de vivir en la calle de evento en evento con el público así lleno y ser la famosa que me salgo en la televisión y que salgo en todos los diarios y que no sé qué ya entendí que yo preferí ser mamá ser esposa que ser famosa fue una elección yo lo elegí hace 18 años lo elegí por eso no soy contadora porque quería ser la mamá de Santiago por eso elegí ser lo que soy ahora entonces la vida es de elecciones y la vida te da lo que tú elegiste me ha costado 53 años entenderlo sí pero ya entendí que yo ya también puedo ser escritora ayudarle a la comunidad porque ese también es un llamado de mi alma pero tranquila y si existe la eternidad en otra vida usted será famosa usted no se preocupe en otra vida usted será famosa porque en cada vida que nosotros elegimos y que tomamos decisiones en esa vida y cuando nos damos cuenta en esa vida nos realizamos como mujeres hoy me siento realizada hoy les habla una mujer que está realizada que está feliz porque ama lo que hace porque ama ser mamá yo lo elegí porque ama ser esposa yo lo elegí porque ama escribir en sus tiempos de relax pero ya estoy entendiendo que también puedo generar dinero con esto y entonces estoy trabajando ya un futuro con una elección más consciente de eso se trata esto se trata de elecciones y que ya en este momento sean conscientes bueno mis muñecas hermosas me encantó como les pareció hoy este es mi mi quería usted es famosa porque vive en mi corazón que cosa más hermosa porque es original y una gran escritura I love you te amo tan lindo te amo que rico si si y entendí que ser famoso no es no es lo que yo pensaba yo me imaginaba que ser famoso era estar en el público no ya entendí 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 que ser famosa es porque estoy en el corazón de ustedes cinco eso es ser famoso eso es ser famoso entendí que ser famoso es estar en el corazón de los seres humanos eso es ser famoso Entendí que ser famosa es ser, estar en el corazón de mi esposo, estar en el corazón de mi hijo, estar en el corazón de mis clientes, estar en el corazón de los seres que yo les doy coach. Eso es ser famoso. Entonces sí soy famosa. Pero me cuesta, me ha costado entenderlo. Sí, señor. Bueno, quiero que lo que ustedes están haciendo hoy es su propósito, no se les olvide. Lo que pasa es que a ustedes se les había olvidado, pero hoy van a recordar que todas las decisiones que ustedes tomaron los llevó a donde ustedes están y que lo que están viviendo ha sido una elección de su alma, pero que también podemos reprogramar nuestro ADN, también lo podemos reprogramar. Y también quiero que sepas que donde tú pones tu atención, pones tu energía y eso creas. Esta frase, yo me la estoy repitiendo, fíjense en mi programa, todos los días me estoy repitiendo esa frase, fíjense. Tres horas de enfoque cuántico, donde pones tu atención, pones tu enfoque y donde pones tu enfoque, pones tu energía. Y la energía crea y materializa. Donde pones tu atención, pones tu energía. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Mi amor, por aquí, por aquí, ningún hombre me puede, nadie. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo ya eso lo sé. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo ya eso lo sé. Porque solamente por mi cuerpo, por mi vida, eso no tiene precio. Exactamente, exactamente, tener personalidad no tiene precio. Hacer lo que a usted le da la gana no tiene precio, no tiene precio. Por eso yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Porque aprendí a ser yo, a ser auténtica. ¿Cuesta? Sí, no es fácil. No es fácil porque a veces le queremos caer bien a todo el mundo. Pero no se trata de caerle bien a todo el mundo. No se trata de eso, Ana María. Se trata de que usted esté en el corazón de las personas que a usted le interesan. Por eso yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Eso me gustó. El enfoque. Enfoques en dinero. Enfoques en dinero. Eso está bien. El dinero te mueve porque el dinero, el dinero, el dinero es necesario. Pero que no sea ese el objetivo primordial. Trabajo por dinero. No, eso es como una energía que fluye. ¿Y sabe qué? Trabaje la voluntad. Y con voluntad, y con voluntad. Y es lo único que nos diferencia a los animales. Y esto se llama sincronicidad. Aquí hay una sincronicidad. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros tenemos una labor como almas. Que nos estamos uniendo por unos números. Porque yo sé que aquí hay personas que cuando ven el número repetido dicen, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y aquí hay algo. Y aquí hay algo. Y aquí va a haber algo. Y Carlos Espinosa no está aquí. Por casualidad. Él está aquí porque su alma lo eligió. Porque el alma de nosotros es maravillosa. Y Dios tiene un propósito muy lindo. Y mañana continuamos. Porque si no, aquí me quedo todo el día. Chao, que tengo que ir por allí. I love you. Chao. Gracias. Ser famoso es ser auténtico. Y eso no tiene precio. Exactamente. Eso es verdad. Bueno, chao. Chao.